Este es un recurso más de psicologialaboral.net Bienvenido o bienvenida a este nuevo recurso de nuestra página web A la cual puedes suscribirte gratuitamente para estar recibiendo técnicas, consejos, estrategias Para esta ocasión vamos a hablar sobre cómo generar participación y motivación y compromiso en los grupos Este video nace de la necesidad que hemos visto en nuestras charlas y capacitaciones en Costa Rica Cuando manejamos grupos de más de 10 personas, de 40 y 60 personas Que cuando necesitamos participación, generar ideas, que las personas se comprometan Generalmente en grupos muy grandes siempre serán las mismas personas que opinan Entonces esta técnica ayuda para que el capacitador, para que las personas de recursos humanos Para que los líderes de grupo puedan estimular la mayor participación de los individuos dentro de estos grupos ¿Por qué este video? Nosotros en psicología de grupos sabemos que existe lo que se llama ocio social Es decir que el aporte individual de las personas se reduce cuando el número de participantes o integrantes en un grupo es mayor ¿Por qué? Porque se puede ocultar la responsabilidad individual en la responsabilidad del grupo La lógica y la técnica que vamos a ver se llama técnica Phillips 66 Aunque esta técnica tiene más detalles, yo la he usado mucho más sencillas Simplemente la lógica es, si entre menor es el número de integrantes, mayor será la participación de cada individuo Lo que tenemos que hacer entonces es dividir los grupos grandes en subgrupos de 6 personas Y la generación de idea, la participación, las opiniones que se den Se pueden discutir en grupos más pequeños de 6 personas Porque esto aumenta la participación de cada individuo Pero si su grupo de 40, usted pregunta, trata de generar idea con las 40 personas dando opinión Suele suceder que son las mismas personas que siempre hablan Esta técnica va a ayudarle, número uno, a que la gente participe más Y número dos, a que estén más involucradas Veamos entonces gráficamente la técnica Sabemos que hay menor participación individual cuando el grupo es muy grande Entonces, a su lado izquierdo puede ver que hay bastantes participantes tratando de aportar a un objetivo común Ya sea una idea, ya sea una opinión, un nuevo producto, una nueva estrategia Si nosotros preguntamos al grupo en general Serán los mismos tres, el mismo pequeño grupo que siempre participe ¿Por qué? Porque sabemos que hay personalidades diferentes Y aquellos que son más introvertidos Mientras existan personas dando opinión, pues no darán la suya La técnica, por lo tanto, consiste en que usted pueda obtener mayor participación ¿Cómo? Haciendo grupos de seis personas Es decir, dividiendo el grupo grande en subgrupos de seis Así abre las posibilidades de que estas personas introvertidas O que generalmente no dan opinión porque siempre hay personas hablando Pues puedan aportar a sus subgrupos Después se puede tener las conclusiones de cada subgrupo Y entonces ahora sí, generar un consenso con toda esa participación Así de sencillo, hemos aplicado esta técnica Y ahora deseamos que usted obtenga los mismos resultados Mayor motivación de los colaboradores Al crear usted mismo las condiciones para que puedan ser todos incluidos Y ya sabemos nosotros que al estar incluidos las personas En la generación de ideas, en los nuevos productos, etc. Las personas se sienten más implicadas con el resultado final Entonces estamos obteniendo más participación Más motivación y más compromiso en las ideas generadas Nos encantan las técnicas que sean prácticas Que uno pueda comenzar a aplicar desde hoy Si usted quiere recibir nuestras técnicas gratuitamente en su correo electrónico Solo tiene que suscribirse en el link que está en la descripción de este video Y usted va a recibir cientos de técnicas útiles Para su desarrollo personal y la motivación en grupo de trabajo Y si está interesado en adquirir uno de nuestros productos estrellas Aquí están estos tres El primero, 75 ideas esenciales para el desarrollo personal Sin tanto material de relleno ni tanta explicación teórica Usted va a obtener consejos, técnicas y ejercicios prácticos Que se pueden aplicar inmediatamente 50 ideas esenciales de psicología laboral para líderes con personal a cargo y recursos humanos Y nuestro video entrenamiento con más de una hora Con una encuesta de satisfacción laboral y formatos en excel y pdf Para líderes con personal a cargo Para que tengan las herramientas de cómo motivar grupos de trabajo Y muy importante, sin necesidad de depender del dinero Las técnicas de motivación de empleado que sí dan resultados Lo puede descargar en el segundo link que está en la descripción de este video www.enriquecetusicología.com Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!